¿Cómo editar e imprimir fotos en la app HP Smart para dispositivos iOS y macOS? Utilice la aplicación gratuita de impresión HP Smart para editar e imprimir fotos con un iPhone o iPad, iOS versión 15 o posterior o un equipo Mac con macOS versión 11 o posterior. Obtenga HP Smart en la App Store. En la aplicación, pulse Imprimir foto. Permita el acceso a sus fotos. A continuación, elija la imagen que desee. Utilice el estudio dinámico para editar o ajustar la imagen. Seleccione su impresora y use la opción Tamaño de página para cambiar el tamaño, el tipo y la orientación del papel. Use Diseño para ajustar, llenar, rotar, poner un borde y reflejar la imagen. Toque una vez para cambiar el tamaño y toque dos veces para recortar. Seleccione Vista previa para ver ajustes de impresión, como el número de copias y el color. Pulse Imprimir para imprimir su foto.